el ibex ha subido un 0,4% este viernes y ha alcanzado nuevos máximos anuales concretamente en los 9.700 puntos en el conjunto de la semana donde no se ha abierto ni el martes ni el miércoles el selectivo español ha acumulado un repunte del 0,25% y son ya cinco semanas consecutivas al alza en la jornada de hoy una vez más ha estado marcada por la poca negociación y la tranquilidad una tónica que parece que va a continuar hasta por lo menos que comience 2020 cuando llegue el nuevo catalizador de los mercados esa firma del acuerdo comercial de fase 1 entre eeuu y china en el ámbito empresarial ence ha sido la compañía más alcista con una subida superior al 2% mientras que banque ha sido el valor más castigado con una caída también del 2% y dentro del mercado continuo hay que destacar a vértice que se ha desplomado más de un 8% después de que el consejo de administración haya aprobado una ampliación de capital por valor de 250 millones de euros para integrar al grupo español squirrel capital y en otros mercados el barril de obrén cotiza la alza y se paga por encima de los 68 dólares mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos pueden seguir informados en bolsamania puntocom ya no